Mi otra mitad es una adicción y yo quiero más Tengo a la luna por ti, muerto sin nada por ti No hay que me quitar esa nota que se comienza por ti Tengo a la luna por ti, muerto sin nada por ti No se me quitar esa nota que se comienza por ti No se me quitar esa nota que se comienza por ti Obvira tuz, muerto sin nada por ti Más mel suédo-me claro, si tienes que sí, eres noaki No hay un lugar justo más, pero si tú eres ella, tú eres poder Si tú eres estrella, yo sólo salto a ella ¡Cuántas pasadillas! Tengo laordinada, ¡prepáralo para ella! Abre la botella, dentro de la campaza, el brillo destellas Vivo en la luna por ti, vuelvo tu cara a la torre No hay que me quites tanto, no hay que estoy muriendo por ti Vivo en la luna por ti, esto me importa por ti No se me pasa en el baño, no se me quites tanto, no hay que estar en el baño No hay que estar en el baño, no hay que estar en el baño No hay que estar en el baño, no hay que estar en el baño Oye, yo sé que yo me enamoré, olvide las otras flores Y es lindo de mis colores, no se parece como tu alma No hay que estar con todo, no hay que estar en el baño No hay que estar en el baño, no hay que estar en el baño No hay que estar en el baño, no hay que estar en el baño No hay que estar en el baño, no hay que estar en el baño No hay que estar en el baño, no hay que estar en el baño No hay que estar en el baño, no hay que estar en el baño No hay que estar en el baño, no hay que estar en el baño No hay que estar en el baño, no hay que estar en el baño No hay que estar en el baño, no hay que estar en el baño Tu sueldo sienta una alegría y ya quitaba Oh, si, 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 si Hoy te tengo que decir Que el amor